Música Spanning Mafia, solea por bulerías, navajas, imperio de la cocaína Bloques del Ibima, échame una mano prima En la calle sentados en sillas, el barrio parece un concesionario de dimas Wax, CBRs, chocs y calibras, pitbull, bullies, galgos y presas Iberican Stafford con malas nubas, Iberican Stafford como putas cabras Abrieron el cierre con una pata de cabra, eres una cobra o una culebra Un Iberican, un culebra, todo el mundo quiere ingresos extra Soy un niño robando de truscos y cuestras, el Johnny de siempre te pide una libra Horazalaz, escuadra, huevos y palabra Se bajaron del coche con una barra, olor a goma, Sodoma, Gomorra Le gustaré al de la gorra, sello de oro en chándal, macarras Te van a matar por cuatro perras, orgullo de barrio, rosario, camorra El mercado de la droga nunca cierra, grifa, zarpa, esto es la guerra Míranos, somos perros callejeros, mordiendo por un piñado de euros Acarrajo malos pelos, como el jaro, como el jero Por el honor o por el dinero, empotran jeeps contra cajeros Tu rascacielos reducido a escombros, deja tu coche siniestro, llega el primero Bajarse al moro, doy en odoro, isleros, cojones como vitorinos Dos ocho seis, caballos de espartero, de estrella pavones, subiendo por vinateros Barrio obrero, jóvenes en paro, chatarreros, ángeles en faros Una asesina como Nicky Santoro, que ha tatuado esta piel de toro Se lanzaron del coche con una barra Olor a goma, Sodoma, Gomorra Le juntaré a idea gorra Sellos de oro, en chándal, macarras Te van a matar por cuatro perras Orgullo de barrio, rosario, camorra El mercado de la droga nunca cierra Grifa, zarpa, esto es la guerra Grifa, zarpa, esto es la guerra